Música Mi nombre es Adriana Michelle Cueva Ortega y sigo la titulación de Geología y Minas. Yo decidí seguir Geología y Minas debido a que es un nuevo reto a lo que comúnmente realizamos las mujeres y sobre todo porque esta carrera tiene un amplio campo laboral. Lo más emocionante es la minería, ya que está relacionado a trabajar con túneles y galerías. En mi caso genera esto adrenalina. En 10 años espero conseguir un título de cuarto nivel y con esto especializarme en la minería. Y también contribuyendo a trabajar en el campo minero sustentable aquí en el Ecuador. Pienso que las mujeres deberíamos seguir la carrera de Ingeniería en Geología para mantener la participación igualitaria, ya que en esta carrera contamos con la participación femenina. Entonces además pienso que las mujeres deberíamos continuar con esta carrera porque se obtienen nuevas experiencias al viajar y el campo laboral es bastante amplio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!